la receta de hoy es cómo hacer la bechamel ingredientes 500 mililitros de leche 40 gramos de mantequilla 3 cucharadas de harina sal y opcional nuez moscada y pimienta en una sartén añadiremos la mantequilla y cuando ésta esté derretida añadiremos la harina y la removeremos bien para que se tueste una vez tostada la harina le iremos añadiendo poco a poco la leche para que ésta sea absorbida por la harina le añadiremos la sal también si te gusta le puedes echar pimienta y nuez moscada cuando terminemos de remover pasaremos la bechamel por una batidora con esto conseguiremos que nos una bechamel fina y suave esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal para ello solo tienes que pulsar en un botón como éste también te invitamos a que veas esta otra receta muchas gracias 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 gracias